Muchísimas gracias, muy buenas noches para usted, feliz inicio de semana a esos que nos acompañan justo a tiempo con la autoridad del tiempo. Estas tormentas severas que vimos el día de hoy ya se alejan de nuestra área, podemos ver nuestras imágenes en este momento, va a quedar un poquito de nubosidad para el día de mañana, pero ya los próximos días vamos a ver un poco más de sorbientos soplando en este momento del oeste, suroeste a 17 kilómetros por hora. La temperatura mínima en este momento es de 23 grados Celsius. República Dominicana, sin embargo, vamos a ver mínimas precipitaciones, tenemos una incidencia de una onda tropical al sur de nuestro país, sin embargo, las precipitaciones van a ser mínimas, muchas horas de sol para el día de mañana, así que vamos a utilizar ese protector solar. Nuestra temperatura mínima en este momento es de 23 grados Celsius, vientos que vienen soplando del norte a 16 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 93% y la precipitación de un 90%. Nuestra fase lunar, vamos a ver una luna guibosa menguante que sale ya a esta hora a las 11 y 30 ya en lo adelante y se esconde ya mañana martes a las 11 y 57 de la mañana. El sol para el día de mañana, vamos a ver esa luz del sol en eso de las 6 y 12 de la mañana en el Gran Santo Domingo y supuesta ya a las 7 y 18, de la noche. Las condiciones para el Gran Santo Domingo el día de mañana, máximas temperaturas que van a alcanzar los 32 grados Celsius y las mínimas 23 grados Celsius. Vientos soplando del este a 12 kilómetros por hora, humedad relativa de un 74% y la precipitación un 62%. Esto es todo de mi parte, con esta información regreso con ustedes allá al estudio.